También vemos que el primer año había muchos en la modalidad institucional, que estuvo más parejo en los años siguientes, y nuevamente en el 2019 como que hay una diferencia. Este tipo de valores nos puede estar haciendo hacer algún tipo de pregunta, decir, bueno, ¿qué pasó en este año? ¿Por qué hubo tanto en esta modalidad? ¿Por qué bajó? ¿Por qué se mantuvo? Esto puede tener relación con cambios en planes de carrera, porque la carrera recién se inició, y poder mayor cantidad de alumnos. Diferentes hipótesis, diferentes situaciones que pueden hacer que la lectura de estos datos se enriquezca. Pero lo importante es que yo, con todo el volumen de datos, de forma muy rápida, puedo sintetizarla usando las tablas que me da. Si yo vuelvo a la tabla principal, esta tabla tenía aplicadas filtros. Voy a desactivar esos filtros, van a ver que se ampliaron, teníamos 116 registros, ahora seleccionados me quedan 119 registros. Entonces, uh, hice toda la tabla mal porque me quedan afuera valores, tengo que hacer todo de vuelta. No, no es necesario hacer todo de vuelta. La opción, perdón, la opción para poder actualizar la tabla dinámica la tenemos en este sector, donde vemos que teníamos seleccionada solamente hasta la fila 119, y automáticamente el Excel va a detectar que agregamos la selección, la teníamos ampliada a 119 registros. Entonces, simplemente seleccionamos los datos correctos, que es esa la tabla original, y le ponemos a aceptar. Entonces, nos corrige estos valores de forma automática. Si retocé en un pechito del video van a ver que cambiaron los valores. Entonces, de este modo, seleccionando los datos de fila y columna que nos interese analizar, podemos ir obteniendo distintos valores. Otra lectura que podemos hacer es de, por ejemplo, vamos a eliminar en las columnas, vamos a eliminar el concepto que tenemos de carrera, y en su lugar vamos a arrastrar y poner los años de cursada en las columnas. Lo arrastré y lo coloqué en la columna, en filas, lo pongo en la columna. Digo, bueno, en total tuve esta cantidad de alumnos. Ahora bien, no me importa conocer la cantidad, yo necesito de otro dato, que me permita ver cuántos promocionaron, cuántos no. Entonces, vamos a añadir lo que era la columna condición. La columna condición la tenemos que poner en las filas. Perdón, lo coloqué, me voy a quedar más arriba. Me voy a estar en la columna y después, ahí va. La condición las quiero en la fila. Quiero que el campo condición me indica si fue a final, si sacó la materia por trabajo integrador, si lo sacó rindiendo libre, o si hizo una promoción de la materia. Y acá lo tenemos desdoblado por años. En el 2016 tuvimos la mayoría por trabajo integrador. En el 2017 también se da lo mismo. Vemos que en el 2018 tuvimos, todos los alumnos hicieron o integrador o por promoción. No tuvimos nadie que lo haya hecho por final. Por ahí estaría bueno que, si fueran datos reales, si fueran datos de los docentes, decir, bueno, ¿qué hice en el 2018? ¿Por qué se dio esto? ¿Es mejor? No tengo a nadie en final. Quiere decirse que los chicos han trabajado mucho mejor. Rindieron más, evidentemente, porque lograron un porcentaje muy alto para mencionar la materia. O simplemente haciendo un trabajo integrador. Por ahí, esta metodología me está indicando algo. Y algo pasó en el 2019 en el cual tuve un final y alguien que rindió libre. Bueno, también por ahí, ver, fueron muy poquitas las promociones, fueron solo tres chicos. También hay que tener en cuenta, como veíamos hoy, de que teníamos en el 2016 una matrícula muy superior a la de los restos de los años. Bueno, este es el sentido de las tablas dinámicas. Poder, información que tenemos de forma muy detallada, poder sintetizarla de forma rápida y de poder acomodar valores en filas y en columnas y buscando valores de cruce de forma rápida o identificarlos. Teniendo en cuenta de que dentro de los valores podemos estar hablando no solo de contar, sino que podemos estar usando sumas, promedios. Ahora bien, ¿cómo se ve estos trabajos, estos Excel, en nuestro Excel en la pantalla? Perdón, en el Excel instalado en nuestras máquinas? Casi igual. Digo casi porque si bien los conceptos son los mismos, vamos a tener alguna diferencia. Voy a ir a la página 1, voy a hacer una selección de toda la tabla, fíjense que también, acá tengo filtros aplicados, voy a sacar el filtro, así me quedan todos los datos seleccionados y me va a pasar como se puede hacer arrastrando el nuevo si bien yo estoy usando teclas rápidas, es lo mismo. En Excel tenemos las tablas dinámicas en insertar, insertar tabla dinámica. También voy a hacer la opción de una hoja de cálculo nueva. Nueva hoja de cálculo. Aceptar. Y acá la diferencia la tenemos, acá tenemos los mismos los campos, los nombres de las columnas como lo veíamos dentro del drive y acá tenemos las filas en este cuadradito, acá tenemos los valores que vamos a cruzar y acá tenemos las columnas. Le damos por ejemplo, yo quiero los años de cruzada en la fila, arrastro el concepto, voy a contar la cantidad de alumnos, por lo tanto lo arrastro acá, siempre me queda la cuenta como valor predeterminado y después digo la carrera, la modalidad. Ahora supongamos que yo no quiero contar la cantidad de alumnos sino que quiero por año ver las notas, la suma de las notas del primer parcial, cuántos créditos sumaron en el primer parcial. Entonces selecciono el campo que me está indicando los créditos que sumaron en ese primer parcial y le pongo suma en vez de contar. Yo hago un clic arriba de este valor que es el valor que voy a cruzar entre las filas y las columnas, tengo esta opción que es configurar campo y en vez de suma puedo elegir cuenta. Acá es donde se cambia de sumar a contar. Yo lo que necesito es ese campo contarlo o sumarlo. En el caso de las notas necesito sumarlo. Y en el caso que yo ponga los nombres de los alumnos lo que necesito es contarlo porque se dice qué cantidad de alumnos cursaron. En cambio acá necesito saber cuántos puntos sumaron en el primer parcial entre todos los alumnos. Por eso varío entre elegir o la suma o la cuenta. Yo puedo decir analizando ese primer parcial en los distintos años que el primer año sumaron más puntos pero no me tengo que olvidar que ese primer año yo tenía más cantidad de alumnos. Entonces qué debo hacer para tener en cuenta eso es decir bueno agrego también discriminado sigo estando discriminado por carrera pero tengo que contar la cantidad de alumnos. Entonces en la orientación institucional en el primer parcial de 2016 sumaron esta cantidad de puntos pero eran 26 alumnos. Entonces no los puedo comparar con el año 2017 que sumaron 144 porque eran 10 alumnos en esta orientación. Y eran muy poquititos. Puedo decir bueno no quiero separarlo por carreras arrastro el valor así lo arrastro entonces me quedan solamente los valores de cuántos puntos sumaron en el primer parcial y cuántos alumnos eran. Puedo entrar después a jugar con algún tema de porcentaje para verlo pero lo que importa en las tablas dinámicas es poder hacer ese análisis rápido simplemente cambiando los parámetros de las filas y las columnas. quiero compararles a ver si logro dejar abierta fíjense que tenemos comparando una planilla en el Drive y en el Excel cambia pero es muy poquito ¿si? Los datos que tenemos acá para seleccionar los vamos a ir teniendo en cada una de los campos de la fila con los recuadros en el caso del Excel los vamos a tener acá chiquitito y es arrastrarlos pues tenemos las columnas y de vuelta lo mismo nos quedan acá cuáles son los valores que podemos usar que nos quedan y los valores a cruzar ¿si? Entonces tenemos las columnas las filas y el valor que quiero que me quede en la intersección entre las filas y la columna sé que para ustedes es un sacrificio importante el estar haciendo análisis de datos en tablas pero créanme que pueden llegar a necesitar esta herramienta me imagino una situación de que estén cubriendo unas elecciones las elecciones a las 6 de la tarde cierran las mesas y les están entregando digitalizado mesas cantidad de votante separados por sexo resultados por partido y les están entregando planillas como esta con un montón de datos y ustedes necesitan rápido poder armar un gráfico un gráfico de barra de torta y mostrar esa información y exponerla con las tablas dinámicas fácilmente podrían seleccionar todos esos datos que recibieron y armar este tipo de tablas dinámicas poder hablar por localidad los resultados que dieron la cantidad de votantes por sexo lo que fuera y después seguir trabajándolo para hacer los gráficos con las otras opciones que tiene no es el alcance del curso abordar el hacer gráficos ni otro tipo de herramientas más que que dominen la opción de las tablas dinámicas lo que lo que pretendo es que ustedes conozcan la herramienta que sepan de que existe de que está a su alcance de que es gratuito porque lo tienen disponible dentro de dentro de drive no es difícil de usarlo simplemente creo tener la necesidad una vez que nos enfrentamos a situaciones en donde tenemos que analizar datos podemos acceder a los tutoriales que hay y de sobra y saber interpretarlos y utilizarlos en función de la necesidad que tengamos pero bueno para llegar a esa instancia tenemos que saber de que existen yo les voy a dejar estas hojas que creé como para que ustedes puedan probar espero que no los haya enroscado demasiado y que se entienda la explicación gracias a todos por ver el video que o lo no 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 Gracias.